Estamos ahora en Cataguay, es una isla, una de las islas lindas de esta región, que es Andra dos Reyes. Nesta isla, cada domingo, final de semana, hay mucha gente, pero hoy es martes, entonces hay poca gente, entonces puede disfrutar de todo, con tranquilidad, hay un recanto muy lindo, hay otra isla para allá, es Remela, Remela de esta, también, hay muchas semanas, mucho más tranquilo y da para disfrutar más. La agua es transparente, cristalina, una agua hermosa, que no da ganas de salir, cabellita, donde aquí no sale nada, y bueno, vamos a ir caminando, aquí hay una vegetación, toda la vegetación, todos los verdes, ya nada de no salir, hoy pasaremos el día acá, pasaremos el día, disfrutaremos de esta maravillosa isla y de todo lo que Dios nos da, que es realmente fuera de serie. Hay muchos barquitos que vienen alquilados de Andra dos Reyes, de barcos, y la gente me gusta porque es cerca de Andra, es más o menos media hora de Andra dos Reyes, puede alquilar cualquier tipo de barco para venir acá y disfrutar un poco de esta maravillosa isla. Ahora, quiero presentar para ustedes un señor que siempre alquila barco, que le gusta mucho, atraer turismo, que es muy conocido, cuando quiere nadar, con él, él va atraer con mucho gusto, porque a él le gusta esto, es el trabajo de él. Bueno, bien, bien que yo estoy a presentar. Este es el señor de barco. Es un placer, señor. Y alquila mucho barco, para la gente vender acá. Yo costumo alugar un barco para algunos turistas que vêm pasar las férias aquí en toda la región de Andra dos Reyes, inclusive con Suavas, que tiene un casal de holandeses, ahí yo traigo siempre de fin de semana. Yo no puedo visitar todas las islas porque son 365 días. O sea, 365 ilhas. Quer dizer, él tendría que ficar un de cada día aquí para un año para visitar las 365. Quer dizer, son muchas islas. Entonces, yo visito las islas más llegadas. El hombre le gusta mucho de Cataguase, esta isla que nosotros estamos aquí, ¿entendos? Y él adora esta isla porque es una isla que le trae mucha tranquilidad, mucha paz, mucha harmonía. Es un sossego, es un sossego espectacular. Entonces, él le gusta, no solo él, como también le trae varios casales de estrangeiros, de España, de Francia. Y vamos hasta el Abrahón, la Isla Grande, Japariz, Matariz, Bananal. Inclusive, mi barco es aquel ahí, que llevo mis turistas. Aquel ahí, aquel ahí. Aquel ahí, aquel ahí. Aquel de allá, aquel de allá. ¿Qué es el de allá? Es el de allá, no de acá. Es el de allá. Es el de allá, es el de allá. No es el pequeño, no. Es el pequeño es solo para recogar los turistas que están en la llanta para no llegar. Porque la llanta no puede llegar aquí en tierra. Ahí, como es muy grande, yo dejo la llanta y traigo el pequeño para acá. ¿Entendos, señora? Pero, por lo tanto, está maravilloso, pasé y tan gustado. Y tengo un amigo también de holandeses que está aquí, que está hospedado en la pousada de Dona Zélia, en Monsuaba. ¿Apresenta tu amigo holandés? ¿Puedo hablar una cosa aquí, mi amigo, aquí? Este amigo holandés del señor, amigo holandés del señor. ¿El señor está gustando? ¿Gosta de aquí? Mucho, mucho. ¿Y siempre viene? El señor trae, ¿no? Vem, conmigo de gracia, ven. ¿Y cuando el señor no cobra nada, ven? No, todo 087, es mi amigo y tal, está con la esposa de él ahí, ¿entendó? Entonces, la esposa de él está, inclusive, está haciendo una filmaje, la del otro lado, de esta ilha, porque esta ilha es muy grande, parece que es pequeña. ¿Vale aquí a poco vamos a alcanzar las? ¿Ven sur mi? Vamos a ir allá. Vamos. Atención. ¡Ah!